¿Qué es la industria de la salud? Y esto de la mano de este entusiasta, emprendedor, el doctor Claudio de Locopit, que en tiempo récord hizo esto. Debo confesar que cuando llegué al lugar pensé que se trataba de una presentación preliminar, una piedra fundamental. Y allí ingresamos con mi hermano Hugo y vimos toda la obra muy avanzada, varios pisos terminados, quirófanos de excelencia. Así que nuestra felicitación a toda la gente de Los Arcos. Un gran cariño al doctor Pablo Ehrman también, al doctor Lantos y a todos los que allí trabajan. A la mamá de Claudio de Locopit, no me quiero olvidar de ella. Y esta gran empresa que genera esta nueva instancia de ilusión, de apuesta por la Argentina aquí en este lugar tan interesante. Con la imagen de Los Arcos los dejo y luego volvemos para despedir. Gracias. Los Arcos los dejo y luego volvemos para despedir. ¡Gracias! Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si bien somos muchos, quiero describirles que aquí están todas aquellas personas que tienen una gran relación con la casa. Los profesionales que trabajan con nosotros, nuestros clientes que nos eligen, prestadores de nuestra red, colegas. Y la realidad es que estamos viviendo un momento para todos los que hacemos Submedical de mucha alegría. Pero no podemos dejar pasar, los que estamos en esta actividad, la circunstancia que nos toca atravesar. Y a mí no me gusta tapar la realidad, ni tampoco me gusta tapar el sol con la mano. Y no estamos atravesando uno de los mejores momentos de lo que al sector salud se refiere. Y por eso dudamos mucho en hacer este evento. De hecho, la mayoría de ustedes habrán visto que sobre la marcha y de manera muy apurada, decidimos que valía la pena, que esta era una forma más de mostrar lo que hace la actividad, de mostrárselo también a nuestros clientes, pero de agasajar a todos los que hacemos de una manera u otra con mucho esfuerzo, que se cumplan los objetivos que nos trazamos y que son muy difíciles. Tenemos que seguir luchando como sector, tenemos que seguir luchando como empresarios de esta actividad, tenemos que seguir intentando transmitirle a la sociedad, a los periodistas, a las autoridades, cuál es nuestro rol dentro del sistema, que creo que es muy importante, que tenemos un lugar, que tenemos un espacio, y que no está mal que lo digamos, porque esto es la única alternativa que tenemos si queremos preservar el sistema como tal. Creo que tenemos un camino, y como dirigentes de esta actividad, y como empresarios de esta actividad, tenemos la responsabilidad y la obligación de ejercerlo. Y yo por lo menos quiero tener la tranquilidad de haberlo hecho, es decir, callarse puede ser un peligro el día de mañana si esta actividad no funciona, y yo no quiero llevarme esa conciencia conmigo. Por eso hemos decidido que hagamos este evento, porque esto es una demostración, es una demostración de lo que el esfuerzo puede hacer, es una demostración de la seriedad con lo que se puede encarar un sistema de salud. Es una demostración de que un sistema de salud que pone el techo tan alto, como es la institución que ustedes van a recorrer hoy en día, hace que el piso suba, y que en definitiva todo el sistema de salud, que es lo que nos debe preocupar a nosotros, mejore. Porque los empresarios privados no estamos en contra de un sistema de salud pública que funcione bien, ni tampoco estamos en contra de un sistema de obras sociales que funcione bien, sino todo lo contrario. Nosotros necesitamos que todo el sistema de salud funcione extraordinariamente bien para poder ejercer nuestro lugar en el sistema, que simplemente establecer un sistema que dé alternativas diferentes en cuanto a otras cosas, no la salud, porque la salud tiene que ser de libre accesibilidad para todos. Y esta es una realidad, y esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Yo tengo una sensación, y debo ser honesto, es muy ambivalente esta tarde, tengo la alegría de una obra terminada y la preocupación de un futuro incierto. Y sé que la mayoría de mis colegas que están en esta actividad lo saben y lo conocen, y entonces no podríamos hacer una inauguración tirando manteca al techo como si nada estuviese sucediendo, porque eso sería vivir una irrealidad. Estamos preocupados, estamos trabajando en esa preocupación, estamos permanentemente y diariamente tratando de transmitir el conflicto que todo el sector está viviendo, y estamos esperanzados de ser escuchados y entendidos. Y estamos también contentos de haber culminado una obra magnífica. Ojalá que logremos que este sistema pueda hacer obras de este tipo a lo largo y a lo ancho del país, en infinidad de oportunidades, y que no sean estos hechos aislados. Este tiene que ser el deseo de todos los que estamos en esta actividad. Esto genera trabajo, esto genera mejora profesional, esto genera mejor expectativa de atención, y esto en definitiva genera una mejor salud para todos. Así que les agradezco mucho. Voy a invitar, como hago tradicionalmente, a Julieta Facundo para que corten simbólicamente la cinta y puedan ustedes recorrer las instalaciones. Gracias por estar bien. Gracias. 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 Gracias.